¿Qué es la defensa de la defensa de la competencia? Nos dedicamos a litigios complejos en general, que involucran a empresas, accionistas, todo lo que es conflictos contractuales de empresas, en todo lo referido a EMA de defensa de la competencia, en lo referido a reclamos por derechos de imagen. ¿Qué es la defensa de la defensa de la competencia? Dentro del área contenciosa tenemos una amplia experiencia en todo lo que es en materia concursal y también manejamos todos los temas de arbitraje. Lo que siempre tratamos es darle la mejor solución concreta que el caso pueda tener.